¿Qué es el equipo de entrenamiento? Ya son full días de entrenamiento, de trabajo, de concentrarnos y enfocarnos bien en lo que se viene. Hemos observado que la camaradería y obviamente el ambiente en el grupo están muy buenos, pero también las condiciones de reposo para ustedes han mejorado enormemente. Sí, una de las cosas que sabíamos que teníamos que tratar de implementar aquí en Lontennis era un área un poco más cómoda para los chicos. Se hizo la solicitud a la federación, un área de descanso más amplia. La verdad que hicieron un trabajo bastante bueno. Y ya el hecho de pasar todo el día acá, llegamos muy temprano, nos vamos tarde en la noche todos los días, se hace más agradable. Ya tenemos espacio para descansar, que antes lo teníamos, pero estábamos un poco apretados. Ahora la verdad que estamos bastante cómodos y obviamente agradecidos con la federación por el esfuerzo que han hecho. No hay mayores misterios dentro del grupo, ¿no? Juanpi, bueno, dentro de mi percepción, Juanpi de uno, Gonza de dos. ¿Algún, digamos, movimiento por ahí con el par de dobles? O sea, la pareja de dobles ahorita tenemos tres hasta cuatro variantes, te diría, en relación a lo que puede pasar el fin de semana próximo. Tenemos que ir trabajando esas variantes. Obviamente sabemos la importancia y la jerarquía que tiene Juanpi en el equipo. También entendemos que el formato hace que haya que dobletear el segundo día de competencia. Entonces tenemos que ver todas las variantes que podemos tener en el equipo. Tanto Gonzalo como Nacho, Barclon, Connor, Brian, cualquier pareja entre todos ellos es una pareja que puede funcionar y tenemos que ir tratando de encontrarla en esos días. Te vas aproximando, porque en Asia claramente nos dijiste que querías tener un grupo de singles y obviamente una pareja de dobles. ¿Te vas acercando ahí? Sí, o sea, la idea principal es poder, con el tiempo, encontrar una pareja que sea fija y que nos permita tener la tranquilidad, por lo menos, de no tener que pensarlo tanto. En Asia tuvimos la chance de poder probar a Brian con Nacho, que fue una buena experiencia. Ahora también tenemos otra oportunidad de ir encontrando esa pareja. No se da de la noche a la mañana y es algo que tienen que pasar las series para poder encontrarlo y que se vayan solidificando las parejas. Pero nuevamente, todos los jugadores, los cinco, que estén en el equipo, juegan bien dobles y es simplemente encontrar esa pareja, esa química dentro de la cancha para que nos dé resultado. Luego de los torneos M25, M15 de Arequipa y Trujillo, luego del Challenger, ¿cómo has observado el estado físico de tus dirigidos? Bien, la verdad que en línea general es contento, a todos los veo bastante bien. Nacho llegó a Trujillo después de un episodio duro para él, una experiencia que sin lugar a dudas le va a hacer madurar, le va a hacer crecer mucho con lo que le pasó en Colombia, con la operación que tuvo de garganta y estuvo parado bastante tiempo y con un tratamiento de antibióticos bastante duro. Le costó empezar, pero fue buena la intención de jugar Trujillo, que vaya agarrando ritmo y en Lima lo vimos en el Challenger mucho más adecuado a las condiciones y con mucho mejor estado físico y forma de tenis. Entonces eso fue importante. Los hermanos vienen bien, compitiéndose bastante, jugando torneos no se les ha dado en dobles. Han estado cerca muchas veces, han sido seis o siete partidos en Match Tyrant que han perdido, pero están bien y ahora solo queda afinar para llegar de la mejor forma posible al fin de semana. ¿Van ganas eliminatorias para concluir el lucho? ¿Cómo ves a Perú este fin de semana? Va a ser unos cuatro o cinco días intensos, con el fixture tradicional que tenemos, que empezamos siempre con Paraguay, después con Brasil. Empiezas ya a hacer números, a ver con cuántos puntos sería bueno cerrar los primeros tres partidos. Desde acá lo único que queda es verlo como un hincha más y esperar que se pueda tener un buen desempeño, tanto sea en Paraguay o acá en Lima con Brasil. El martes próximo jugamos acá muy cerquita en Nacional, ¿van a ir al estadio o no? Bueno, justo hoy estuvimos hablando de eso, si se dan las condiciones se puede llegar a ir, sería una bonita actividad como grupo ir a verlos, pero si no lo veremos en el hotel, estaremos ya concentrados y lo veremos todos juntos, obviamente, haciendo fuerza por la selección. Gracias. 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 Gracias.